Atención a esta historia que va a contar Pablito a continuación. Dale Pablo, te escuchamos, adelante. Muchas gracias Tano, estamos en el kilómetro cero. Y qué lindo es reunirse para dar buenas noticias. En este caso, 11 músicos en total de Mendoza que se han reunido para justamente dedicar un tema a todos los profesionales de la salud que tanto están luchando por la vida de todos nosotros. Qué importante homenaje que se está realizando. Están convocando a profesionales de la salud para realizar un videoclip. Sí, la música ya está. El tema se llama El amor puede salvar y es del grupo Orozco Barrientos. Pero más detalles le vamos a preguntar a Claudio Tomás que es de un conocido grupo de aquí de Mendoza. Claudio, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Pablito, por estar siempre. Bueno, comentame, ¿cómo surgió la idea? Porque realmente convocar 11 músicos desde casa, grabar y pensar en los profesionales de la salud es algo muy importante. Muy, muy complicado en esta época de pandemia. Mirá, la idea es que nadie le estaba dedicando nada al personal de salud. O sea, era todo más al pueblo en general, era todo mucho más a la gente común. Y nosotros decidimos con los chicos hacer algo para ellos que están en la primera línea. Bueno, aunque no solamente en la primera línea, sino todos los que están involucrados. Cuando hablo de personal de salud, me refiero a todos. Me refiero al enfermero, al camillero, al que maneja la ambulancia y al médico, obviamente, también, ¿no? A todos. Pero, ¿cómo? Farmacéuticos. Farmacéuticos, todos, todos. Y bueno, ahí surgió. Ahí nos juntamos con estos locos igual que yo para poder hacer esto para ellos. La idea es que vayan mandando sus videos al número que figura, seguramente va a figurar en pantalla. Y que los profesionales, todo el personal médico, salude y dé las gracias, ¿no? De salir también en el video, ¿no? Claro, mirá, es bastante básico. El video que tienen que mandar dura 4 o 5 segundos nada más. Quien quiera mostrar su cara la puede mostrar. O sea, es sin el barbijo, se pone el barbijo y hace un corazón, hace así, como quieran. Para concientizar también. Exactamente, por eso, es sin barbijo, con barbijo, exponiéndoselo. Hasta ahora te han mandado muchas propuestas, o sea, muchos videos y es lo importante porque se están sumando, ¿no? Muchísimos. Mirá, ayer arrancamos con esto y ya tenemos más de 80 médicos y no solamente de Mendoza, sino de todo el país. Anoche me reía mucho porque me llegó un video de Tucumán. Claro, o sea, de otras provincias también. Exactamente, que es muy loco porque que se viralice, bueno, ¿viste cómo es todo esto? Se viraliza todo tan rápido que terminás teniendo videos de gente, bueno, hay de Bariloche, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Casilda, Rafaela, de todos lados. Tú, tú, ¿cuán? Anoche que me mandaron. Claudio, lo decía al principio, el tema es El amor puede salvar de Orozco Barriento. El amor puede salvar de Tirino Orozco Barriento. O sea, es todo un mendocino esto. Muy bien, ya sigo con vos, Claudio. Marcos también está en el lugar, nos va a contar quiénes son los músicos que participaron. Hola, buen día. Mirá, los músicos, los cantantes, arrancamos con los cantantes, Vicky Alberoni, Carmen Aciar, dos chicas que cantan increíble. Rejóvenes, la nueva generación de artistas mendocinos. Están nuestros amigos de Luján, Los Blanes, Jesús Nicanor, Santi de Alto Karma y el señor Claudio Tobás, son los cantantes. Y en la parte de la música, el señor Alfajor Castro en la batería, Guille Becerra en el bajo, Willy Martínez en la guitarra, yo toqué los teclados. No me olvido de nadie más. ¿Perdón? Comentemos que sos de Pariola Choca. Sí, yo toco Pariola Choca desde hace varios años. Y me olvidaba de Mauri Bertossi en el acordeón. Bien, bueno, muchas gracias, Marco. De nada. Willy, sin duda la producción es mucho más difícil teniendo en cuenta la cuarentena, ¿no? Sí, totalmente. Pasaron varias cosas con la producción. Una fue que Tilín nos dejó hacer lo que quisiéramos. Ahí están las consecuencias, pero no, quedó bueno. Y sí que desde un tema que era netamente medio folclórico andino, nosotros lo transformamos sin perder la línea y se transformó en algo lindo. Y hay una parte donde después arranca totalmente rockero. Y sí que, bueno, la producción ha quedado bastante buena. Se lo mandamos, ayer tuvimos la suerte de que Tilín nos escribió y le encantó, estaba feliz. Y sí que nosotros mucho más. Y sobre todo por el trasfondo de esto, ¿no? ¿Quién no tiene un amigo músico, médico, enfermero, camisón, acéutico? Y sí que, bueno, todo esto está dedicado para ellos porque, bueno, esto es sin fines de lucro. Nadie cobra, sino que todos los artistas se sumaron como hacen todos los artistas de Mendoza, ¿no? Siempre sumando un granito de arena. Bueno, Willy, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, por último, Claudio, ¿dónde se pueden comunicar los televidentes para justamente mandar este video tan importante? Videoclip que se está armando y ¿cuándo va a salir? El video lo está armando Marito Ciel. Tienen que mandar el WhatsApp directamente al número que está apareciendo en pantalla, que es 1213355029. A ese número el video que les acabo de decir, únicamente personal de salud, ¿sí? No es para la gente, para nosotros, para el pueblo, digamos. Es para ellos, es dedicado exclusivamente para ellos. Bien, muchas gracias ya por la nota. Y, bueno, felicitaciones de parte de todo Canal 7 por pensar en todos los profesionales. Gracias a ustedes por estar siempre y por acompañarnos en toda esta locura que hacemos. El amor puede salvar. Así se va a llamar este videoclip. Se llama así el tema. A mediados de octubre ya va a estar para poder verlo y para poder también ver quién es la persona que nos ayuda en cada hospital. Cuando vamos y nos atienden, bueno, van a estar todos allí en este video. Más que lindo el homenaje que se está haciendo por parte de 11 músicos mendocinos que dijeron, vamos a hacer algo importante en pandemia. Vamos a homenajear a todo el personal de la salud, Ana. Totalmente. Lindo, Pablo, ¿eh? Muy bonito. Ahí está el teléfono en pantalla para aquellos que quieran mandar justamente el video. Y yo me permito mandarle un fuerte abrazo también al Tiglín Orozco, un genio también de nuestra cultura. Gracias, Pablito. Gracias a todos ahí. Muy amables por este testimonio también. 8.13 de la mañana.